Gracias por ver el video Aquí nos van a ayudar Dentro de nada Esto solo será un mal recuerdo Y así después Si jugamos al vellón Tu soul O lo que sabéis Os gusta este rollo de juego Por lo que digo también Cuando nos lo hacemos aquí En este Es este lugar Abrir Vámonos para dentro Vamos con cara Y aparte Otros trofeos Que eran menos tediosos Y el solo más difícil Fue el de vencer Todas las Valkirias Los demás estaban normales Hostia tío Ahora tengo ganas de jugarlo Tío Lo que he hecho es jugar 4 Además lo tengo que jugar Antes de que se me acabe El PS Plus Premium Tío Ahora que lo tengo gratis Vale Por aquí no hay nada ¿Puedo escanear? No Esta es la casa Donde nos dijo Que viníamos el otro androide ¿No? El que nos encontramos En la pala del autobús Que nos dijo Lo de que nos fuéramos A la otra punta De la ciudad y tal Lo de llamar dos veces A los sitios Es como Retórica del juego La esperanza de Triana Y yo me recuerda Al que estaba con cara Del que huimos Entrar Para dentro La niña tiene cara de Por los cojones Que no entrar ahí Pero bueno Que está lloviendo Y tengo frío Vámonos Lo que yo quería Muy rápido Ha cambiado este tipo de opinión Muy muy rápido Ha cambiado este tipo de opinión Teniendo en cuenta Que hasta hace un segundo Literalmente Parecía que nos iba a dejar En la puerta de la casa Es un juego muy disfrutable En algunas partes Se ponía difícil Pero cuando ya se disfruta Hostia Pues yo te digo Ahora tengo ganas Lo mismo se viene prontito Y yo como le falta algo Al abrigo La cartera Como le falta una moneda Que tengo 10 dólares Que le han sobrado el hotel Para lo poco que tiene Y yo Que locura El reflejo Del agua De la lluvia En el pecho Que locura Los detallitos Tío del juego Tengo el rollo El cuadro detrás También El cuadro redondo De la chava Mirando de frente Un divergente Y la niña También Te va a ir Secuestro Lo que yo quería Un mar de palatal Buscáis un lugar seguro Donde empezar Una nueva vida Pues Canadá Está precioso En esta estación A ver Tiene sentido Porque en Canadá Los androides No los persiguen Abiertos Aire puro Y no hay antiandroides Un gran sitio Para comenzar A ver Tiene sentido Si Canadá Es así de bonita Es justo Lo que queremos hacer Pues claro Que habrá que hacer Para llegar a Canadá Ojito Primero te quitaré El rastreador ¿Rastreador? Si Los androides Lleváis un dispositivo Que os localiza En todo momento Te quitaré el tuyo Y estaréis a salvo Vamos Seguidme La sonrisita de cara Es de Si pero no La niña puede esperar En el salón No Ella siempre está Me da que no Claro Ahora mismo La voy a dejar en el salón Esto es una Esto huele a trampa Hostia Como huele a trampa Esto chaval Pero que echa para atrás Para que me meto Juego en la clase 5 A jugar infemius 3 Grande Lo jugaré tío Lo jugaré Lo voy a jugar seguro Antes de noviembre Que se me acabe el PS Plus Premium Eso seguro Lo único que es eso Que después de De la caña que le di a infemius 1 y 2 Que me lo jugué los dos seguidos y tal Necesito Descansar un poquito Con otros juegos Pero lo jugaré Antes de final de noviembre Tenemos todo el mes entero de octubre Y Y la mitad de noviembre Como mínimo Cuidado Tranquila Tranquiliza Conforta Tranquiliza Huele a violación y secuestro Pero desde lejos Pero desde lejos A ver Muy muy tranquilizador También te digo No ha sonado Y nos estamos metiendo En un sitio Que parece literalmente Que está sacado del Resident Evil Disculpa por el desorden Pero bueno Buscaba un sitio discreto Para mis máquinas Extra No a ver si discreto es Pero el reaccionadores Es ilegal Así que Antepuse la discreción A la comodidad Si, si discreto es un rato Pero no No No, ella estará bien Eso es bueno Pero tiene pinta De que nos vaya a meter aquí En una celda Pero vamos en Nada En dos minutos y medio Desbloqueada En la opción Por aquí Por favor ¿Alguna opción más por aquí? Vale La niña va a mirar Otra cosa que puedo investigar ¿O qué? Aquí no hay nada que ver Si pudieras Colocar A lo mejor Buena gente El tío En verdad ¿No? Iba a hacer Lo que promete Vale Entra en la máquina De Zlatko Vamos para adentro Al lío Literal Este tío Es Jack De Resident Evil 7 Ya te digo Es que el sitio Pega pero Pecha Pega un huevazo A Resident Evil 7 Pega una puta barbaridad Te dolerá un poco Mira Venía contado Hasta tres Ni nada A saco Paco No tiene tiempo Que perder Oh ¿Esto qué? Mira niño Hijo de puta Era una trampa Hijo de puta No te puedes fiar De nadie En este juego Los divergentes Sois muy ingenuos Todos vienen a mí Esperando que los ayude Y yo solo Los reinicio Y los vendo Hijo de puta O me los quedo Para mis Experimentos No 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 quiero Que me reinicien Suélteme Cara Me había olvidado De la Niña Enciérrala Luego voy con ella Luego voy con ella ¿Qué es? La niña es humana ¿La vas a matar o qué? Vaya Una divergente Que quiere ser mal Y de la música Qué guapa da Eso Es muy tierno Y muy absurdo Ya es hora De acabar Con tus penas Que dice Moreno Mira Para la niña No se la ha llevado Reinicio 1% Preparando el reinicio De memoria Reinicio 2% 3% 4% Qué hijo de puta Qué hijo de puta Sí Muy buenas Dave Qué tal grande Cómo va todo Es mejor que te borre Y que no sientas nada No más Tío Vas a borrar Tu puta madre Cabrón Ni más Ilusiones truncadas Tío Cuanto más lo muevo Más se ha rellenado La barra del R O qué Hola niña Corrupción de memoria detectada Parece que mami Ya no se acuerda de ti Cuánto le queda esto Parece que mami Te ha olvidado por completo Cara Qué te ha pasado Niña me doy la cabeza Un poquillo Me puede quitar Niña En un momento Y yo como le pegue a la niña Te meto un Me has mordido Estoy aquí encerrado Díguese niña Muérdele Grita a los reinos Cara Despierta Y yo me puedes soltar Porfa Te espero en el salón Te doy 10 euros Para tabaco Te espero en el salón Pero no me va a soltar Te espero cuando termine la mierda Esta O si me va a soltar Busca la forma de escapar Ostia Espérate 27% 28% Aquí R2 Empujar Ah vale Que Vale Eso ha servido De mucho N1 Provocar un cortocircuito Vale Pero como lo provoco Y yo 65% De que No vea como aumentado Esto coño Va a tardar menos Que en actualizar Vale Eso para allá Y ahora que puedo hacer Tío Con eso Yo no puedo coger nada Yo pero si no puedo hacer nada Cojones Tiene nada Y el lateral Pues muy bien Memoria borrada No me puedo cargar La maquina ahora Aunque sea por gusto Por vicio tío Por reventarla Aunque ya la haya Hecho esto Momento duro Estaba buscando una analogía Para momentos Un simi Y no se me ocurre Ninguno tío Se me ocurre uno Pero es muy bestia Que tal Deis por cierto Como va todo grande Con el curro y tal Bien Hostia Aquí hay uno Aquí hay uno Metido dentro ¿Va a pasar otra vez? Míralo Hostia La barba que lleva Es barba ¿no? La de tiempo Que llevar aquí encerrado Oh Está recordando Reúnete con Luther En el salón Sí, sí Pero espérate Espérate Porque si esto ayuda a recordar Yo miro lo que a falta que mire Mirad Ayúdanos Yo te ayudo ahora mismo Chaval Bien, bien Quedándonos calvo del estrés Pero bien Qué grande Oye, bueno Al menos si es estrés bueno Por trabajo Está bien No hay estrés bueno Pero tú me entiendes No Esto no puede estar pasando ¿Quién es tu esta peña? Tienes que recordar Por su bien Hostia Chaval Qué mal rollo Qué puto Mal rollo Chaval A ver Él por lo que sí Mira lo que no se ha hecho Ah, no es la barba Es que les pone pelo Les arranca la cabeza Hostia Puta Hostia Puta Qué mal rollo Chaval Tienes que recordar Quién eres Me llama un niño Como Antonio Esto es buena gente Lo que quieren es salvar a la niña Vale, aquí ya no hay nada ¿Puedo entrar en la celda? No Sale Vale Vale, voy a ver Lo otro que queda por aquí Vale, aquí hay algo más que pueda investigar No, no Vale, a ver esto Aquí no puedo mirar ¿No? Y aquí A ver Y yo qué puto mal rollo de sitio Chaval El museo de los horrores Del Chulo puta Este tío Vale, aquí no hay nada Cambio la cámara Y aquí tampoco hay nada Para arriba ¿Cómo iba a ser el juego? ¿Te ha palmado alguno? Murió Connor Pero volvió a resucitar Resucitó Murió Connor En la parte de Cuando Estoy en la comisaría Interrogando al otro Y le pegan un tiro Pero ahora estoy con Connor 2 Y a Marcus También lo mataron Porque elegí no pegar al Niño del viejo Que le tenía que haber pegado Una paliza al hijo de puta Pero elegí no matarlo Por hacer caso al viejo Y le pegaron un tiro a policía Pero resucitó en el En el Vertedero Y buscó las piezas Y de momento Cara no ha muerto Cara está bien Ahora le han borrado La memoria Pero de momento No se me ha muerto Ninguna vez Ni nada Que espero que Cara no muera Porque de momento Es el personaje Que más me está gustando De los tres Los tres me mueran un montón Pero Cara me está encantando Tío La historia de ella Vale, a ver Que hay por aquí Que siga recordando un poco Vale, por aquí no hay nada Ni nada ¿Algo más que ver por aquí? ¿Puedo subir para arriba? Puedo subir para arriba Investigando Antes de ir a reunirme Con lucen en el salón No puedo Esta estatua Es como la que tenía El viejo que pintaba En su casa Que tenía una estatua De un animal así enorme Y aquí Hay un libro Que es historia de la pintura Este libro de aquí Es historia of painting Tendrá que ver Con el viejo Con el del infante No creo Que el sentido Tiene que tener que ver Algo con el viejo Pero no sé Pregunto así Al aire Pero me está flipando El juego No manja Bien Es que Cara Tiene una trama Argumental El tocha Ya te digo Hostia El abrigo de ella El abrigo mío El de la niña A ver si recuerdo un poco Al ver el abrigo Ahí está Efectivamente La trama de Cara Me está flipando Un montón Tío Y el juego Me está flipando Tanto Que de hecho Me estoy pensando Cuando acabe el Detroit Jugarme al Beyond To Soul Tío Directamente Que lo tengo ya Preparado en la play Y jugármelo Tío Porque me está flipando El Detroit De hecho No sé cómo he tardado Tantos años En jugar esta maravilla Ya está la cena Adelanto Lleva a cena Sí, Lucer Claro Yo le llevo todo lo que tú quieras Hijo ¿Puedo investigar algo más por el salón? Lleva a la cena de Zlatko Vale Pero ¿Puedo investigar algo más? No A ver El juego es brutal Ya te digo Tío Ya te digo Es una maravilla Además A todos los niveles Tío A nivel gráfico Que es una pasada Cómo está hecho A nivel argumental La historia Y el guión Es increíble Tío El doblaje Incluso es una maravilla También Me parece a mí Por lo menos Una maravilla En castellano A ver los libros Houses Houses of the century Es decir Casas del siglo No ve ninguno De los otros títulos Está muy pequeño Tío Historia Historia of art Historia del arte Vale Son los libros estos rojos La enciclopedia Y los demás libros Están muy pequeñitos Los títulos Tío No los veis Qué guapos Los detallitos Vale Por aquí no hay nada Que ver Algo más Que investigar Por aquí Hostia El Beyond to Soul Lo tengo súper pendiente Me llama a mí del juego Pero nunca me he puesto Qué grande Yo me Sabía qué juego era Pero nunca me había puesto Y como el otro día Me dijeron que el Beyond to Soul Es el Es también de esta gente Igual que el de Igual que los otros dos Así muy famosos Que no me agrada el título Pero lo estuvimos hablando El sábado Y ya te digo Yo no sabía que eran del mismo Estudio Y del mismo director Y tal Y hizo que me motivara Un montón a jugarlo Tío Cuando me lo dijeron En plan Hostia Pues molaría un huevo Tío Darle un vistacillo Vale Bien Ah que esto lleva a la calle Quédate con tu dueño Saben dónde ir Para hacer daño Los del juego Los cabrones Quiero ver el 4S Que da un mal rollo De la hostia A ver si me indica A ver si lo puedo ver O alguna cosilla Hostia puta Es que da mal rollo Desde aquí A ver esto Vale Tabaco Oh Recuerda más Venga ahí De puta madre Heavy Rain y Farenheit Eso era Mucla El Heavy Rain y el Farenheit Por cierto El Heavy Rain Si quisiera También lo podría jugar Porque también está en el PS Plus El Heavy Rain Ah que lo ha puesto Deify también Grande Ah mira La frase que está formando Es me llamo cara Y cuantas más cosas vea Más recuerda Para poder recobrar la memoria Vale Guay Me voy a sumar aquí Vale Mira por aquí Esto no me ayuda Este me ayudará No No El Heavy Rain Heavy Rain es el que decía Que está también en la Play Que ese también lo puedo jugar Si quiero Lo que pasa es que me llama Más el Bellón to Soul Pero también se podría Echar un vistazo Tío El Farenheit ese no lo he mirado Creo que no está Aunque el Farenheit Vi en su día Cuando yo Juan lo comentó en su directo Tío Tiene una pinta Muy muy guapa Pero muy guapa Hostia la pelota ¿La puedo coger? No Aquí no hay nada Que investigar más Tío Y me falta Nada y menos Para recobrar la memoria Pero nada y menos Bellón to Soul Trabajazo De Elliot Page Pues ya te digo El Bellón to Soul Es el que más me llama Y es el que me estoy planteando Jugar después del Detroit Eso Gracias a Mocla Grande Son de Quantic Dream Ese era el estudio Que además me lo comentasteis El sábado Mocla Tú y Y los que estáis por aquí Y me quedé con todas las ganas De hecho ya te digo Fíjate como me quedé con las ganas Que cuando terminé el stream Lo miré para ver si lo había en la play Y por eso vi lo de que estaban Los dos tíos El Bellón to Soul Y el Heavy Rain ¿De quién son los Life is Strange? Eso no sé de quién son Pero eso me los ha recomendado una amiga Una amiga mía Que es con la amiga Con la que de hecho Voy ahora a cenar en un ratillo Me ha recomendado que me juegue A los Life is Strange Que me han dicho que son muy guapos Muy muy guapos Pío mirándome aquí al espejo No debería recordarte Ah bueno Mirándome al espejo He recordado antes Lo de Lo del momento en el que se cortó el pelo Y tal Es que no hay nada Que ponen esto para despistar Para que te pare Porque en verdad no hay No hace nada eso El Farency originalmente es de PS2 Sí, sí Ese es el único que conocía Pero no porque yo lo conocía Sino porque en el directo de Yohuan En el que lo comentó y tal Lo vi Que puso algunas imágenes y tal Y por eso me sonaba Ya os digo Perdonadme pero Porque la verdad es que no manejaba tanto Pero me sonaba de eso Tío De haberlo visto en ese En ese stream Eh, ponla ahí Encima de la mesa Eh, voy Algo que he investigado por aquí Que creo que recobre la memoria Mira, la puerta esta está cerrada A ver Yo la que lia La que lia el tío este La que tiene aquí liada Dejarnos Espera, de tanto quiero mirar Si hay algo más que pueda haber Está trabajando en una, tío Fíjate No va a recordar nada con esto, tío De cómo la ha metido en la máquina Ni de nada Se queda tan panche Tan rícamente A ver, voy desde el otro lado Aquí ni nada ¿Qué va a ti? Y entonces con cuál me falta que recuerde Para que recobre la memoria Supongo que será ahora Cuando deje esto en la mesa, ¿no? Tendré que dejar y eso A ver, vamos a dejarlo Mira cómo se acordaba Es decir, cómo se parecía al otro Hostia, es que tiene todo el aspecto, ¿eh? Podrían ser gemelos Ha llevado la comida Lleva la carcasa a la habitación de al lado Pero no ha recordado nada, tío A ver, voy a coger esto ¡Lucer! ¡Lucer! Buen nombre, Lucer, ¿eh? Sí, es blanco En diez minutos habré terminado aquí Miraré a la niña a ver qué hago con ella Entendido, es blanco Voy a dejar esto Y me voy a por la niña a buscar Ah, no, espérate Se me ha quitado la puta cuenta atrás Y no puedo salir desde aquí Para ir a buscar a la niña O se vuelve a activar cuando salga ¿Quién es la pequeña? ¿Recuerdas? A ver, observad A ver, aquí Hostia, nueve minutos Observad Vale, tengo que recordar en los nueve minutos estos Y estaba ya a puntito, ¿eh? Me quedaba nada para tener la frase de... Recordada entera Algo tiene que ver que aquí... Algo tiene que ver... Coño, que haber aquí que pueda mirar, tío A ver, acercarse Hostia, esto que coño es Un oso robot ¿Qué coño tiene este tío en la casa? Abrir jaula Me mata Se queda adentro, hostia, puto Digo, verás que me mata, ¿eh? Pero mira, he desbloqueado ahí una opción Para ver... Ocho minutos, ¿eh? Ocho minutos Tengo que re... A ver... Con esta no puedo hacer nada No Y por aquí no hay nada Aquí Oh, otro recuerdo La pipa del otro Ahora la pipa de fumar cristal rojito del otro Me llamo cara, vámonos, recordó Me largo Alice La niña, vámonos A por ella Vale, ¿puedo salir por la puerta esta? Y así no me cruzo con el otro gilipollas Busca a Alice Aquí, al pasillo Me voy ya que tengo ocho minutos Se va a fiar de otro andoride La próxima vez, su puta madre Mira, ahí hay más puertas Hostia, pero está el otro Hostia, aquí no está la niña Eh, sí Acercarse Qué mal rollo Mataros a todos y quedate con Pancho Por mí lo haría, ¿eh? No, desconecta Alice, trato Alice Si me dice dónde está Lo mismo me lo pienso Déjalo con vida, ¿eh? Hostia, lo que pasa es que este no tiene culpa En verdad de lo que le está haciendo El otro ando Desconecta, trato No mates No me fío ni de mi puta sombra Aquí me traiciona a todo el mundo Aquí me traiciona a todo el mundo Lo siento, tío Me está traicionando a todo el mundo En el puto juego este Si no me cago, morí con un personaje Voy a ser un poquito cabrón, tío Ya está Lo mismo me la juego Pero prefiero morir luchando Que me vuelvan a traicionar Y otra vez vea cómo matan a cara Y me quedo ahí tan ricamente Vale, esto no es Abre esto Esta es la habitación por la que salió, ¿no? La del oso Vale, sí, pues ya está Vuelvo al pasillo Nada, queda una habitación al fondo Así que voy para allá Vámonos Eh, a ver Esas dos habitaciones de ahí quedan, ¿no? Para investigar A ver, L1 Espérate, L1, L1 Está dormido Marcus De puta madre Que está ahí dormido Supongo que si esta es la que está más cerca de Marcus Será porque es donde está la niña, ¿no? O es que O esta es la habitación del tío Pero bueno, esa puerta lleva para allá ¿Leer? No me voy a parar a leer ahora mismo las revistas, ¿sabes? Que ven por culo a esto Escalada de tensión Si, todo lo que tú quieras Pero no tengo tiempo para pararme ahora mismo a leerlo ¿Algo más que investiga por aquí? No, mira, aquí no hay nada Me largo Abre Esta es la habitación que falta Así que tiene que estar aquí por cojones Vamos, digo yo Escapa Busca a Alice Cinco minutos Comprobar ¡Oh! ¿Me lo puedo llevar? ¿Para pegar o algo? ¿Y aquí qué hay? A ver qué hay Encender Opinión pública hostil Bueno, me la suda No me preocupa la misma demasiado, la verdad Prefiero encontrar a la niña A ver, a ver, a ver Cinco minutos, voy para abajo Aquí no está la niña A ver por esta Al pasillo ¿Y dónde coño está la niña, tío? Si no queda más puerta que investigar, ¿no? Ah, no, que era esta Que era esta del final del pasillo Vámonos La tenemos Grande cara Que guapa la historia de esta muchacha Tengo prisa, pero espérate que miro las noticias Tengo prisa, pero espérate que echa los simsons Que es un capítulo nuevo, déjame verlo Este de los capítulos nuevos que sí da risa, te imagino Vale, me ha sobrado cinco minutos Tengo cinco minutos para irme porque me sobra para bajar a la planta de abajo y huir ¿Qué me va a sobrar un carajo? Hostia, está el otro capítulo de la puerta Vale, me tengo que meter a la habitación ¿No? Vámonos A la sala grande Vale Eh, esconderse ahí No Sería el sitio más evidente, ¿no? Me voy con el oso ¿Esconderse aquí? Hostia, qué puta tensión de misión va a ser esta Vale, aquí está, ¿eh? Lo estoy oyendo No puedo soltar el L1 y el cuadrado Vamos ni aunque me vaya la vida en ello Míralo, míralo, míralo como busca No has visto nada Vale, venga, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va de una Vale, vámonos ¡No! Pero me cago en la puta, tío ¿Y por qué no sale el oso? Me voy al baño que he matado al otro Vale, me puedo meter a la habitación del oso De una Y me la juego Hostia, puta Ahí, para arriba Me la juego con el oso, ¿eh? O sea, la juego a la niña con el oso A lo mejor, tampoco pasa nada Métete Métete, métete Métete con el oso Buen golpe al lado, ¿eh? Casi Ay, para arriba, coño Me creí que era moverlo Que sacan ¡Vámonos! Grande Grande los Le ha disparado, pobrecillo No hay igual Me largo Buena esquiva la esa Vámonos Ya quedan menos escaleras No, no Vete, 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 vete ¿Qué hace? ¿Te va a poner a pasar? ¿A pensar? Vámonos Te va a meter en el oso No No me lo puedo creer Que está cerrada Era una puta trampa Por eso decía lo del comedor Llegamos a la lluvia Que puta tensa Que puta tensión No te caigas Niña, no te caigas Corre por tu madre Corre, Alice No, no te dije No te pongas a discutir Lárgate, coño Te lo advertí Los sueños acaban en lágrimas Que le pegué la androide a ti Si me hubieras escuchado Se ha mojado con la lluvia Se ha hecho Vámonos Es buena gente Pégale un guantazo Pégale un tiro en el pecho Yo lo siento Me he cansado Me he cansado de ser buena gente En el juego de este tío Pégale un tiro Vámonos Hostia, que finalazo Más chungo de escena Me está dando hasta pena el tío Pero a ver Se lo merece Los he sacado yo Por eso era buena Abrir la celda Qué guapo La escopeta Para la infinita Totalmente Hostia, qué guapa La de juego tío Por eso merecía la pena Abrir todas las celdas Y hablar con toda esta peña Para que salgan todos Y se lo carguen ahora Digo yo Y si no, pues de guapo Pues me gusta pensarlo Grande A sus pies No, tiré la escopeta Coño, llévatela Pero casi lo has hecho No, no Que le peten Totalmente Que le peten A arriesgar su vida Para salvarte Fue como si se me abrieran Los ojos Por primera vez Por fin Pude ver Pues menos mal tío Sé que no tienes razones Para confiar en mí Después de lo que he hecho Pero conozco a alguien Que podría ayudaros A cruzar la frontera Yo podría llevaros De otro me voy a fiar Podría protegeros A ti y a la pequeña Del último que me fíen Me mando para acá De acuerdo Pues vámonos Confío en ti Tío, muy guapa Esta zona Muy, muy guapa Esta zona Chapo Es lacto Zona terminada Escapas de la mansión Hostia La de opciones Que había aquí Chaval La de formas Que había de morir Me imagino y de todo ¿No? Que locura Luther se reúne con Kara Y Alice Terminada